esto se veía venir, vemos Díaz Canel vestido de militar ya, y mira lo que dice la cara visible de esa dictadura, el penco de guardia, mira lo que dice caballero es muy importante para nosotros, lo que estamos transmitiendo y todo eso que deje su like usted deje su like para que las redes sociales no nos censuren, no nos tumben los videos, es muy importante su like porque ahora las cibercades reportan mucho así que tu youtuber favorito a la persona que tú sigas, déjale su like, ok, muy importante para ellos, para mí, para todos indecente, han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo y han tratado de alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo que tranquilidad, a ver explícame, y él te lo dice con toda la cara dura, que tranquilidad dime, dime de que tú, si tú tuvieras la oportunidad de meterle una, no un tiro, porque al final tú no, el pueblo está desarmado pero si tú tuvieras la posibilidad de meterle una en toda la cabeza, este tipo ¿se la darías? ¿Sí o no? pónmelo en los comentarios sí, 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 estamos violentos yo llamo a la violencia pónmelo en la ONU pónmelo en la CIA pónmelo en el FBI pónmelo donde tú salgas la pinga el mejor comunista el comunista muerto no hay manera que hablar recoge y hablamos el mar dime, porque él con toda la cara dura sabiendo que la persona qué tranquilidad cómo tú vas a estar tranquilo si no tienes corriente hace dos días con qué pinga cocina qué pinga comes y dice él que muy tranquilo han tratado de ocasionar disturbios sí, sí así con toda la cara dura pero también esta oportunidad la aprovechan aquellos que están trabajando bajo o que actúan bajo las orientaciones que les dan los operadores de la contrarrevolución cubana desde el exterior sí, yo soy contrarrevolucionario yo soy contrarrevolucionario de tu revolución del asco comunista ese de la traición de Fidel Castro a mi país Cuba sí, yo soy contrarrevolucionario y desde que llegó todo esto fíjate para acá que la Seguridad del Estado mire este programa atiendan para acá cabezas de come pinga todos el viernes yo subí un video el fin de semana yo no dije más nada ni un mensaje respondí ni uno yo no tengo que decirle al pueblo de Cuba lo que tiene que hacer quién pinga soy yo a quién tengo que convencer yo a esta altura después de cinco años aquí en las redes sociales y de que he tenido videos súper virales dentro de Cuba y me ven muchos cubanos dentro de Cuba a quién tengo que convencer yo si tú no estás convencido viendo a tu hijo pasar hambre quién pinga soy yo para convencer de ti porque para eso sí por Instagram te mando un mensaje Díaz Canel vestido de militar ya pero antes de eso voy a ponerte aquí Marrero la yegua Marrera que tiene una casa valorada casi en dos millones de dólares con mármol precioso y vive con todos los lujos capitalistas Marrero anunció este viernes la paralización de todo el centro de la isla que ha colapsado mami ya eso lo pusimos ya eso lo dije en un video ya eso lo dije en un video el viernes salió el video el viernes el mismo viernes yo hice un video sobre esto a ver dime lo que me vas a decir que yo sé que lo pusiste yo sé que hablaste de eso y para qué lo tengo que ponerlo para qué tengo que ponerlo hoy luna otra vez de una cosa que la gente salió el viernes explícame hago en la pinga tanta cosa que el internet viene a coger lo del viernes igual que lo del ministro salió el video el viernes cuando salió eso igual que lo del ministro vámonos a lo que está pasando en Cuba este fin de semana este fin de semana en Cuba ha habido varias protestas vamos a ver videos sobre las protestas pónmelo y mami igual que quiero reaccionar un video de un muchacho que está por ahí que dijo que no salieron para la calle que eso era por gusto por ahí salió el video en Ticto está regado por todos lados el viernes yo no hice directa subí un video viernes, sábado, domingo, lunes hay algunas provincias y municipios Manicaragua en Villaclara Leopoldo centro de La Habana se han visto protestas esto fue frente a qué mami que eso un PCC o algo una policía qué cosa fue esto eso es el gobierno el edificio del gobierno el edificio de la miren escúchame para acá antes de seguir si las personas quieren denunciar lo que está pasando en Cuba porque nosotros estamos viendo videos que suben los mismos cubanos a las redes sociales voy a abrir las líneas por aquí yo quiero que abran las líneas por aquí abajo mami pónmelo ahí en Whatsapp por favor todas las personas que estén voy a recibir llamadas para que den sus declaraciones porque es muy importante también que la gente hable el número de teléfono de Whatsapp es 5027052139 si está dentro de la isla y quiere denunciar con tu propia voz lo que está pasando en tu municipio en tu provincia ahí está la línea me puedes llamar por Whatsapp ahora mismo si está dentro de Cuba no me vas a llamar llamada directa y lo puedes decir aquí en vivo muchas gracias a todas las personas que se están conectando por ahí gracias a todos los que están dando like es muy importante para las redes para las redes sociales el like gracias por esos 200 pesos que me acabas de mandar muchas gracias así que voy a estar recibiendo llamadas a este número de teléfono si quieren las personas hay más videos yo te voy a decir algo muchas personas han salido en Cuba a tocar cazuela y a protestar eso está muy bien pero sabemos que la dictadura está preparada por si acaso se ve atemorizada por el pueblo a responder yo le digo al pueblo de Cuba yo hace mucho tiempo y ustedes lo pueden decir aquí lo pueden ver aquí hace mucho tiempo pero mucho tiempo yo no vengo diciendo diario el pueblo para la calle salgan a la calle que esto y lo otro porque al final el pueblo de Cuba hace lo que le sale la pinga y cuando le sale la pinga antes del 11 de julio miles de manifestaciones miles de cosas y cuando menos uno se lo espera el pueblo salió para la calle porque lamentable lamentablemente yo te voy a decir una cosa a ti lamentablemente el cubano tiene que tocar fondo para él protestar funciona así eso no lo inventé yo ni lo inventó nadie ni lo hizo nadie es así funciona así el cubano cuando toca fondo que ya está en el suelo arrastrado es que él hace algo cuando el 11 de julio que fue lo que pasó la dictadura hizo tocar fondo al cubano y el cubano salió a protestar entonces vuelvo y te repito no me van a ver en las redes sociales dando porque hay muchas personas que ayer yo estaba ahí con la gente mía de Discord y una persona ultra tú estás ahí en Discord y el pueblo de Cuba da tu mensaje yo he dado mensajes cinco años aquí igual que todos los influencers que están en las redes sociales que son los únicos que le llevan la verdad a ustedes los otros el menticiero ese que está ahí y siempre se le ha dicho lo que va a pasar esto era predecible la dictadura no sirve para nada no hay economía en Cuba no pagan dinero era predecible que iba a colapsar cualquier tipo de sistema en Cuba era predecible pero mientras que el cubano está más o menos sobreviviendo él está tranquilo esta es la realidad esta es la realidad mientras que el cubano está sobreviviendo él está tranquilo ahora cuando toca fondo ahí es cuando protesta entonces los cubanos que están dentro de Cuba en Cuba hay una dictadura asesina si tú sales a la calle es posible que te mate la dictadura es posible que te caigan a palo y es posible que te metan 30 años preso pero la única posibilidad de salir de esa pobreza y de esa miseria es derrocar tumbar acabar ese sistema comunista como saliendo a la calle violentamente y empezando a cobrar todo lo que han quitado que a mí me parece súper bien que tú protestes un calderito lo que sea pero eso no tumba una dictadura yo vengo aquí a hablarle claro la gente sabe lo que tiene que hacer no hay corriente bueno viene un policía un policía que lo que está defendiendo es que tú sigas en la pobreza en la miseria porque está defendiendo ese sistema pues parte de la cabeza una p*** para que tú veas que ese policía no te molesta más tú sabes cuántas patrulleras mira escúchame para acá tú sabes cuántas patrulleras nuevas entraron el año pasado a Cuba hubo un lote hasta de 800 patrulleras nuevas modernas tú sabes cuánto dinero es eso una pila de dólares que no lo invirtieron en el sistema energético en Cuba lo invirtieron en represión entonces se va la corriente llegan las patrulleras mira en Cuba hay bastante piedra en Cuba hay bastante piedra usted 10 personas 10 nada más 10 nada más fíjate 10 hombres que empiecen a tirarle piedra esas patrulleras esas patrulleras no joden más porque claro el pueblo no tiene armas pero empezar a debilitar la dictadura la dictadura tiene todo tipo de recursos para reprimir ningún tipo de recursos para ayudar al pueblo de Cuba ninguno ponche las patrulleras si no hay corriente nadie lo ve ah pero sale el comunista y te dice sí pero tú estás allá es fácil decirlo entonces quédate en tu casa aguanta pagón y mira como tus hijos pasan hambre y olvídate de la mierda que está diciendo Ultra tú decides cubano así de sencillo tú decides aquí la única posibilidad de que Cuba sea libre está en las manos del cubano dentro de Cuba hay leyes en el Estados Unidos que protegen esa dictadura lamentablemente es así la ONU no va a hacer ni pinga y la OEA mucho menos esta es la realidad aquí el futuro de tus hijos está en las manos del cubano que está dentro de la isla yo no te voy a decir que salgas para la calle porque como yo siempre te lo he dicho a ti lo único que te he dicho si vas a salir sal arrancale a separarle la cabeza del cuerpo a los comunistas que defiendan esa dictadura y eso es algo mal visto y que se ve mal y suena feo yo lo sé yo lo sé pero tú sabes que más suena feo que tu hijo no tenga corriente no tenga comida no tenga futuro eso sí suena feo de pinga entonces a ti te da lástima darle una al jefe sector pero no te da lástima que tu hijo esté pasando hambre 30 años más lo que está pasando en Cuba es que hay un colapso general de la red eléctrica no aguanta más la termoeléctrica se va a poner peor porque puede que en estos días llegue la corriente y le pusieron parche pero caballero cuando eso explote no hay marcha atrás hay otro video por ahí mami hay otro video mientras tanto en vallamos aprovechan la corriente para hacer una actividad comunista ahí están los de la dictadura póngale que dice mándale esto a ultra ah me lo mandaron a mí vamos a ver vamos a escuchar en vallamos atención la gente vallamos en vallamos no hay corriente pero hay una planta eléctrica de la dictadura con combustible y un audio y un acto comunista diciéndole a la dictadura al pueblo oye esto es lo que funciona esto es lo que funciona esto es lo que funciona a ti te debe dar lástima reunirte y meterle unas pedras a toda esa pinga ahí pero no te da lástima que tus hijos pasan hambre bueno ese es tu problema y eso es otra cosa utilizan a los niños para que tú veas cuatro gatos lo que hay ahí cuatro gatos los del pcc es lo que están ahí vamos a poner otro video holguineros en enorme cola compran gas para cocinar esto es en el mismo holguín esto me recuerda donde yo viví en holguín tú sabes este tipo de no sé si será lo mismo en qué parte de holguín es esto no será en en el 26 la barra de la dama por ahí verdad se parece eso ahí fíjate cuánto el cubano va a soportar explíqueme cuánto se puede comparar el aguante del cubano con el aguante que han tenido esas termoeléctricas por más de 30 años aguantando sin reparaciones fíjate la dictadura se encargó de repartir palos secos para como una vía de para cocinar así que está repartiendo palos secos ¿qué pasó mami? ¿vas a ponerme algo? a ver pónmelo ahí ¿qué es esto? abuelo ¿qué son todos estos sacos? estos sacos son carbón de marabú que nos ha entrado desde Cuba un contenedor completo y ahora seguiremos trayendo únicamente que esto ahora lo tenemos que cribar y empaquetar a nuestra forma para sacarlo al mercado y darlo lo que se merece a los restaurantes que nos compren ¿lo tenemos ya en la web o no? lo tenemos ya en la web pues vamos a calentar Madrid te lo voy a poner otra vez abuelo ¿qué son todos estos sacos? pues estos sacos son carbón de marabú que nos ha entrado desde Cuba la dictadura te reparte palos secos a ti y el carbón que es un producto que que dura más incluso para el que en ese que es bueno para cocinar y todo lo exporta España y tú con palos un contenedor completo y ahora seguiremos trayendo únicamente que esto ahora lo tenemos que cribar y empaquetar a nuestra forma para sacarlo al mercado y darlo lo que se merece a los restaurantes que nos compren pero esto es y atención en Cuba hay un hay una un desastre total sin embargo mientras tanto cubanacán hoteles sigue dando promoción a instalaciones turísticas donde no afecta no se afecta el bloqueo ahí no hay bloqueo ni nada eso ahí está cubanacán el hotel brisa de guardalabaca que recibió atención a los holguineros atención a los holguineros que están haciendo cola para la balita de gas que no hay gas el hotel brisa de guardalabaca recibió este 19 de octubre grupo al grupo fan de Transant con una cena cubana a la calidad escogida por sus trabajadores quienes participan en estas instalaciones turísticas con mayor índice de repit repitiencia repitencia de Cuba o sea próxima a celebrar su aniversario ahí hay corriente comida y de todo hoteles que si fueron construidos bastantes hoteles termoeléctrica no pero hoteles sí mira ahí está todos los recursos para los hoteles para el negocio particular de los Castro por otro lado la dictadura informó que el 21 22 y 23 es decir hoy es 21 mañana y pasado todo está suspendido todo y con esto quiero decirle algo a ustedes para las personas que decían un parón general en Cuba ahí está el parón la misma dictadura lo hizo tres días de parón general en Cuba todo suspendido eso no funciona ya lo vieron yo te digo la verdad como es aquí si no hay tapu ni vengo a prometerte ni nada yo te digo la verdad como es a Cuba lo que le falta es salir a la calle violentamente violentamente tomar a Cuba y que entre ustedes los cubanos empiecen a crear una Cuba diferente de aquí no esperes nada te lo estoy diciendo de corazón porque ya pasó el 11 de julio yo fui a una entrevista me acuerdo y pregunté y cuando salgan los cubanos que vamos a aportar nosotros y me dijeron tranquilo yo levanto el teléfono yo dije yo soy un habla pinga van a levantar el teléfono y todo está resuelto pues mira ni levantaron el teléfono ni hubo ninguna respuesta de aquí porque aquí afuera no hay poder político para hacer nada te lo voy a hablar claro yo a ti yo no te voy a meter muela a ti por eso soy ultra y no ando en ningún grupito te voy a hablar claro aquí afuera no hay poder político para hacer nada aquí personas que los apoyan si nosotros y que decimos la verdad si nosotros tú ya esa es la verdad la libertad de cuba está en las manos de todos los cubanos lo que quieren hacer quiere salir acaba no quiere salir aguanta hambre